Creo que es muy común conmigo, ¿no? Pero bienvenidos a Spreaker. O sea, ya gastamos al IVA lo bueno. Ya gastamos a lo pendejo, pero fue como un ensayo general. Ya estamos en Facebook Live, estamos empezando al mismo tiempo con Spreaker. Es que no había empezado en Facebook Live y queríamos que empezara al mismo tiempo en Spreaker. No crean que me equivoqué. ¡No! ¡No! No, de ninguna manera. ¿Habías visto que alguien arranque un programa con el micro cerrado? De radio, ¿eh? Pero además de radio, porque tengo para imagen. Bueno, sí, claro. Sí, sí ha pasado, sí, sí ha pasado. No, que iba a dar para ver. No, si fuera a televisión todavía preguntaríamos así. Oye, ¿dónde vi el otro día qué programa? Ah, en la novela nada personal que decía, una disculpa, no se escuchó el último bloque. Sí, sí. Aquí va, en las redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero además viene ya el capítulo hecho y ya hay nada más para que lo corran en la cabina. Aquí no fueron ni dos minutitos, la verdad. Aquí nomás dos minutitos de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hicieron favor aquí en el chat todos, Princesita, Héctor, todos los que están llegando, Juan José, Aida, de avisarme de Luz Viviana de que estaba cerrado el micro, pero ya estamos en Facebook Live, en Spreaker y ya nos pueden escuchar. ¡Qué felicidad! ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues porque entró el link, se metieron y no se escuchaba nada. O sea, decía que ahí había alguien. Ahí está, hay alguien, pero pues no se oye. Nomás pues con señas. Mis amigos los de aquí de Spreaker, también me pasa mucho en el de música porque estoy abriendo y cerrando micro y entonces siempre me dicen, push to talk, push to talk. Sí, sí, pero quítale el mute. Pero bueno, ya estamos aquí. Oye, hay que hablar primero. ¿De qué? Del Día del Padre, querida Claudia. Del Día del Padre, pues sí. Que fue el día de ayer. El día de ayer. Que, fíjate que lo notas en Twitter, no es tan festivo como el Día de las Madres. No, no, claro. El Día de las Madres es una cosa loca, ¿eh? Sí, sí. Y el Día del Padre, pues muy poquito, la neta. Y luego te das cuenta en el Twitter que están felicitando del Día del Padre a las madres que no tuvieron un cabrón que respondiera. Y han sido padre y madre a la vez. Oye, tal como, bueno, ves en Twitter, en un tuit a Peña Nieto con una fotografía que está chiquito, ahí todavía se ve inocente, ¿verdad? Sí. Todavía se ve... No se le nota todavía nada. Sí, la colota así de... No, no, no. Todavía no se le nota. Y pone, pues algo muy emotivo como es, todavía te recuerdo, papá, tururú, tururú, tururú. No, pero entonces, la mujer que tiene un hijo con Peña Nieto que se llama Maritza Hernández. Sí, yo no me acordaba. Que la sigo, por cierto. Entonces ella, de haber visto, porque sigue a Peña Nieto. Claro, claro. Entonces el papá es hijo. Entonces agarra y dice, pues felicidades... Pone, ¿no? Felicidades a los padres, a los padres que se han hecho cargo, que están con los hijos. Pum, pum. Que los consideran y los aman y no... A los otros, pues no. Ay, pues a los otros, pues no. Adelina, ¿quién se dirigía? Adelina, ¿quién se dirigía? ¿No? ¿De quién hablaría? ¿De quién estaría hablando? Fíjate tú. Oye, dice Anaís que Denise Calaf debía hacer una canción para el Día del Padre. Pues siquiera, ¿no? Bueno, pero es la de Timbiriche, la de... Pero nadie la pone, de todos modos nadie la pone. Hoy tengo que decirte, papá. Sí, pero nadie la pone. No sé, es que tienes la zona como que... En los festivales escolares sí. Sí, pero no, de veras está muy triste lo de los papás. Y hay papás maravillosos. Sí, hay papás excelentes. Hay papás excelentes. Que cargan con sus hijos y no... Que los atienden y que ahí están... No, 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 pero ellos cargan con sus hijos y no las mujeres. Claro, que se hacen cargo. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas Junior? El esposo de Rocío Durkán. Claro. Bueno, pero en la... Pero estaba padre. No, pero él decidió ser amor de casa. Por eso, pero estaba bonito. Porque como no era buen proveedor, dijo, ok, pues cambiamos. Pero bueno, está bien. Pero si tú eres una buena proveedora, porque eres muy exitosa, eres muy talentosa, cantas, llenas estadios, pues yo me hago cargo de los niños. No, eso estuvo perfecto. Está padrísimo. Excelente. A mí me parece perfecto. Fue un buen balance, porque los niños no crecieron al cuidado de una nana, que seguramente sí la tenían, pero el papá estaba con papá presente, mientras Rocío o Marieta fue a buscar la... Oye, pero luego cuando quiso cobrar su sueldo de ama de casa, que los hijos le dan... ¡Toma! Menos la otra. No, pero sí. O sea, es la única. Se pelearon. Pero se pelearon por la herencia. Pobre viejito, ¿cuánto podía durar? Y además duró bien poquís. Para lo que se iba a gastar. O sea, ya para lo que se iba a gastar. Oye, ¿cuánto les podía estar ahí arañándola? Nada. Nada. Francamente nada. Y duró su poquís. Muy poquito, claro. Pero se murió también por tristeza. Imagínate que te quedas con los hijos. Que te quieren quitar todo. Sí. Que te están pecando todo. Yo me hice unas historias así de deseas. Yo también, Lupis. ¿La cuesta que te has escrito las historias? Las historias de familia. Las voy a seguir. La voy a seguir. Voy a poner que paguen un centavo cada vez que quieran leer la continuación de esta historia. No, hombre, ya estarías millonaria, Carl. Con tanto, pinche, no. Si me mandarían golpear. Porque luego, luego se identificaron. Pero bueno. Y otro que. Ah, claro. Te mandaron callar. No, no, me mandaron decir que un abogado. Que por favor ya dejara de estar diciendo la historia. No, tú fuerte. Se vas a platicar un día. Ya, pa' bueno. Y entonces, yo estaba viendo ahí el periódico y el Reforma y demás. Y ahí está unplemento del Día del Padre, ¿no? Y entonces así, enorme, Pepe Aguilar. Y yo decía, Pepe Aguilar, ¿es neta? O sea, ¿es neta? Está muy bien. Sus dos hijos están muy bien. Pero el primero. Sí. El primero, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto fallaron el papá como presencia para que el hijo haya caído a traficar chinos? O coreanos. ¿Quién sabe? Porque mira, a lo mejor si fue un buen papá, a lo mejor todo. Y este ya trae ahí la cosita de la ambición y demás. Y quiero, pues de cinco mil dólares por chino, ¿no? ¿No fue? Sí, era. Y traía cuatro, veinte mil dólares. No, era más. Creo que era más. Pues según yo eran cinco mil por chino. No, no era más. No era más. ¿Sí? Sí. Ahora, si es un buen negocio, traficar chinos, pues son seis mil millones. O cuáles son mil millones de chinos, ¿no? Seis mil en toda la... Imagínate cuánto pinche chino. Y entonces si son mil millones de chinos, ¿no? Oye, pues si son mil millones de chinos, es un negociazo. Oye, pues si son mil millones de chinos, es un negociazo. Oye, pues si, este ya había pasado. Ay, no, es otro. Ay, no, es otro. Así que, claro. No, estoy segura que ya era mil. O sea, seguramente decía, ¿sabes qué? Hazte unos pasaportes. Era más fácil que sacara pasaportes apócrifos. Pues con la cualquier foto, ¿no? 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 Por ahí hay así, con un chino. Porque dice, lo conozco, platico, nos gustamos. Nos quedamos de ver en un bar en la noche. Llego, ¿cómo lo voy a distinguir de todo? Claro, claro. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, por eso no fue para allá. Oye, pero imagínate, o sea, no sería lógico, por ejemplo, que el chavo dijera, voy a traficar unos habitantes del país San Marino. Son cuarenta mil. Se le acaba el negocio rapidísimo. Rapidísimo. O sea, fue inteligente, fue inteligente. Chinos, chinos. O sea, te hay un chingo madral de chinos. Y además, él puede decir que están repetidos, pero... Era uno, era uno. Por supuesto. Pero bueno. Oye, pero fíjate, ya se declaró culpable este niño, porque obviamente la estrategia con los abogados, así es. El problema, y tiene la ventaja relativo, que obviamente no ha cometido delitos. Ajá. Que es virgencito en eso. Es el primero, claro. Es lo primero que hace. Ajá. De cualquier manera, es un delito que está castigado. Sí, no, muy serio, claro. Y que por mínimo, ya me dijeron, por mínimo, le van a dar veinticinco años. Ay, Dios, qué triste. Veinticinco años. Pero debe tener alguna cuestión de que en cierto tiempo puede salir, ¿no? Yo creo. Sí, en libertad constitucional. En libertad constitucional, que se reduce la pena. No, 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 pero yo me quedo. Mira, ahorita está libre por los veinte mil dólares que pagó bajo fianza, ¿no? Y en, ya sé, claro, culpable, en agosto es cuando el juez dicta la sentencia. Sí. Y ahí yo creo que de aquí a agosto ha de estar, bueno, que se muerden las uñas el pobre. Sí, caray, qué fuerte. Pobre. Ese está bien triste, la verdad, ese sí no me da mucho gusto. No, a mí tampoco. Está triste, ojalá se resuelva lo mejor para él. Y yo estuve escuchando a mi papá diciendo, es un pendejo, la regó, yo me lavo las manos, yo esto, yo, no, yo me... Bueno, también tiene 25 años, ¿eh? O sea, tampoco. No, pero después, después Pepe Aguilar dijo que la familia lo iba a apoyar. O sea, moralmente. Moralmente. Sí, pero también tienes 25 años, no eres un chavo de 15 que, bruto, baboso, que hiciste el 25 años de acto. No, 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 bruto y baboso sí fue. No, no, no. Pero tiene 25 años. Que a los 15... O sea, ya, ya, ya razona, sí, ya sabes. A los 15 eres más bruto y más baboso. A los 25, mi chavo, no seas huevas. Bueno, pero mis hijos no tienen más de 25 y yo lo... El otro día yo le lloraba a mi mamá porque yo le estaba platicando unas cositas tristes de mi vida. Y mi mamá y mi hijita, no sé, es que tú vas a ser siempre mi chiquita. Y le digo, pero mamá... Tú vas a ser siempre mi chiquita. Claro, claro. Eso sí es cierto. Mi mamá me ve como chiquita y me viene tú. Claro. Bueno, pero eres su chiquita. Por eso. Entonces, este señor... Bueno, estos señores que aman a su chiquita. Que tiene un hijo con el primer matrimonio, sí, porque fue de matrimonio. De un matrimonio anterior, claro. O fue de un salto. No, 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 creo que fue un matrimonio anterior. Un salto de tigre. Creo, creo, y si no, pues que nos digan en el chat, fue de un matrimonio anterior. Bueno, a mí me da... Por eso te digo que yo creo que... Ternurita. Sí, eso, me da pena. Pero bueno. Y otro que te debe conmover muchísimo, o sea, es Sergio Mayerón, ¿no? Ah, no. Es que mira, te voy a decir algo. Porque sobre todo por la carrera trunca que dejó. No, no, yo estoy impresionada. Yo creo que yo voy a escribir de él, pero en unos años. Para que logre, pero realmente cerrar la idea con él. Fíjate bien. Luis Miguel hizo una carrera a través de los mitos alrededor de su vida. Claro. Sí. Mientras más sabía, más se hacía su... Más crecía la leyenda. La leyenda. Pero traía talento, traía mucho talento. Ah, sí, talento vos, pero muchos mitos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 muchos mitos. Ok. Él está haciendo lo mismo... Pero sin el talento de Luis Miguel. Claro, sin cantar. Sin cantar, claro. Porque ni siquiera lo hubo visto cantar. Hizo un cover, hizo un cover de un poco cómplices, es por ti, pero y ya. Sí, pero no lo vimos, no lo vimos. Y ya después abandonó su carrera. Abandonó, bueno, la gran trayectoria. Se había aventado de cuántos minutos duró una canción. Cuatro minutos, creo que el video duró tres minutos y medio y ahí ya se acabó la carrera. Pero ya son los mitos, entonces no, se fue, pues no aparecía como papá. Se fue a un retiro espiritual. Y que desmintió Sergio Mayer que era una rehabilitación, ¿no? Sí, no, pues es que ya había salido en la revista. Ay, puño. Y el niño sentado en un lugar de esos para rehabilitación, y pues no encontraba la espiritualidad en ningún puto lado. Pero eso sí. La señora quiso decir en ningún lugar en específico. Sí, pero esos lugares de rehabilitación son espirituales. Hay mucha espiritualidad. ¿Tú crees? Sí, te conectas con tu yo interior. Sí, te conectas, sí, es mucho trabajo espiritual. Pues hay, yo conozco a muchos que no les sirve, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, ya quién sabe. Bueno, pero no puedes manejar que te fuiste, no es lo mismo, que te fuiste a Estados Unidos a un retiro espiritual, para, 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 que estás aquí en la colonia tal, en el, porque es casi granja ese lugar, ¿eh? O sea, yo lo vi. Ah, ok, no era así uno de esos fashion bonitos, ¿no? Y, y, y está pagando, este, la Mori, ¿eh? Hasta ahorita ya debe llevar más de cien mil pesos. Bueno, es el hijo y todo lo vale. No, claro. Pero, yo sé, confío. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado si le hubiéramos puesto atención? Yo confío en que él va a llegar como Luis Miguel. Nomás le falta la puta voz. Ah, yo sé. Las putas ganas de llegar. Yo dije, la época te quedaste, la puta voz. Vos. Ok. Y las ganas de ser. Ok. Lo demás, delimito alrededor de él, de que si va a ser artista y todavía no es, y que si, chingón, o sea, va, marca diablo, güey. O sea, va por un buen camino. No, va, maravilloso, lo felicito, y felicito al papá, porque creo que por primera vez a Sergio Mayer, contestando con respecto a su hijo, contestó muy bien. Oye, pero a ver, a ver, la parte que yo no entiendo es que dice, resulta que no, mi hijo no quiere dar relaciones, no quiere hablar de su vida privada, pero ¿qué tal hiciste tu, te acuerdas que hizo un perisco, su conferencia de prensa para hablar de que iba a tener un hijo, para hablar de que la brasileña, eso es su vida privada. Sí, pero sabes que. Y entonces como, ya no te entendí. No, pero yo sabes que yo creo que a lo mejor se vio forzado a hacer la conferencia de prensa, como se vio forzado Cristian Chávez, como se vio forzado tal, ante un, no estoy diciendo que haya sido así. Pero es, ya sé que tu hijo embarazó, o me das tanto, o le doy el video, o la nota a la revista. ¿Sabes que no me echan tejido? Mejor hago la conferencia de prensa, es lo que hizo Cristian Chávez. Por eso, o sea, en eso sí, en eso sí. Pero, pero. Sí, ya sé, el padre y el hijo quedaron. Claro, quedaron muy mal, pero estoy de acuerdo, pero hay mucha gente, y ustedes deben recordar, hay mucha gente que se publican sus notas y ellos mantienen silencio de todos modos, ni se pelean con la revista, porque a lo mejor saben que es verdad, o sea, saben que es cierto que la revista publica, pero mejor prefieren guardar silencio y no tocar el tema. ¿Cómo ahora se le ha dado nada? No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Pero si escucha esto... Bueno, yo ya sé que dijo, pinche mierda. Ah, claro, no, bueno, yo me puedo imaginar, pero es que sí me lo dijo alguien. Zorra, maldita, perra, carona. No, pero no ha salido, no ha publicado nada, y aquí el caso es que el señor sí habla de la vida privada, luego dice, sale la nota de la rehabilitación y luego sale a declarar sobre la nota. Si de veras no quieres hablar, pues no hablas. En la rueda de prensa, si bien recuerdo, estaba el niño callado y el papá despepitando todo lo que podía decir, el niño no hablaba, ¿estamos? ¿No? Era como titino. Eso habla mucho de su carrera. Oye, vamos a mandar unos saluditos, ¿no? Eres muy cruel, eres muy cruel. Vamos a mandar a Ana María Guillén, a Yanita. Ani, un beso. Aquí le mandamos a Ani Romero. Ani Romero. Ah, pues no la conozco. Sí la conoces, claro que la conoces. Sí, claro que la debes conocer, pero bueno. Está Chumali nos está oyendo. A Chuma. Leo Marker también nos está oyendo. Y nos vemos. Y todos los que están en el chat, María Fernanda, Novelas Time. Que nos trae regañar, Novelas Time, porque viste que fue y nos arrobó. A ver, yo le dije, le escribí, le dije, a ver, Novelas Time. Me di cuenta, me di cuenta. A ver, le dije, si yo, si no nombramos a alguien en el programa, no nos está, el dijimos Shame Univision, que eres el que estás haciendo la campaña. No era en específico de una persona, ¿no? Nos amarras navajas, nosotros nos amarramos las navajas que queremos, ¿no? Pero si solita nos amarramos, no necesitamos ayuda. Pero ya nos ofreció una disculpa y recibidas, por supuesto. Está muy bien, muy bien. Pero bueno. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, oye, Luis Alberto Aguilera, Boris. Mira, Javier de la Cruz, Janet Conde, y así. Lari. Ah, Pedro Lampelro, Pedro Lampelro. Oye, esta nota en realidad, Lari, porque dije, es de Claudia de la Casa. A ver. Esta le va a encantar. Porque, a ver, el papá de tus hijos, que en Páez Cancés, un gran músico, ¿no? Juanga fue un gran músico, tu hijo hizo la serie de Juanga como director. Y entonces ahora el hijo de Juan, Luis Alberto Aguilera, dice que, por lo más la nota es, entró a los estudios de grabación. Dije, bueno, ¿cuántos? ¿A qué? Claro, sí, ¿cuántos? Aquí. Yo te cambié. ¿A qué? Aquí entró el estudio de grabación. O sea, llevó algo, se le ofreció algo a alguien, entró al estudio de grabación, ¿no? Aquí, ¿ya sabes tú qué va a cantar y eso? Es decir, si no cantaban cuando el papá estaba vivo, que les voy a haber ayudado, ¿por qué va, por qué quieres que va a estar un éxito cuando papá ya murió? Claro, claro. ¿No? Y corren con más riesgo que cualquiera, ¿eh? Y el otro también. Con una sombra. Ya voy a cantar y voy a hacer un homenaje a mi papá. Ay, ok, parece muy bien que a lo mejor en lugar de que la lana se la lleve un artista X. Bueno, me la llevo yo, nada más que un artista X, llámese el que le llame, si es un cantante conocido y famoso y tal, bueno, tendrá más talento. Pero si este chavo no cantaba antes, ahora va a cantar. ¿De cuándo cantar? Ahora, tampoco me extrañaría porque en este mundo de la industria farandulera y del entretenimiento en México, una rubi canta, ¿me entiendes? Sí, no, pues ya con eso. No, y te voy a decir, hay casos, que ya lo hemos mencionado, como el de Alejandro Fernández, pero que se preparó, el papá lo presentó y demás, está bien. Y ese tiene, mira, desde que yo se lo bajaba. O sea, hay hijos que sí tienen mucho talento, que se han preparado y que llegan, pero como tú dices, los hijos de Juan Gabriel no los habíamos escuchado antes. Nunca escuchaste que, ay, mira, Juan Gabriel los puso decoristas. No. No. Para pensar que sabíamos cuántos hijos tenían. Sí, no, bueno, no sabíamos. Ni él. O ya acaba de salir uno nuevo, pero es pintor, gracias a Dios. Ah, bien, entonces. Pero, ¿sabes dónde notas que es hijo de Juan Gabriel? Sin la prueba de ADN, ¿no? Aunque tú, en la mirada, tiene la misma mirada y en el modito. Oye, no, a ver. Le salió igual. Yo, yo, como diría de vez, como diría de vez, yo me pregunto, ay, ¿no habrá ido a un banco de esperma ido, no? Sí, yo creo que sí. Esto ya no es normal. Porque hacen los niños del Brasil, o sea, te hago ya puro clon, ya te hago uno, otro y otro y otro, ¿no? O sea, a mí no, perdón, era mujeriego de clóset, por eso. No, más bien yo creo que toma tu muestrita y para lo que te sirva. O sea, toma tu muestrita y para lo que te sirva. Oye, yo, yo quiero que... Ay, no, yo no creo que, imagínate, no. Yo quiero que un psiquiatra me descifre el pedo de este señor. No, pero... No, güey, no. Bueno, no, un psiquiatra forense, pues que diga, a ver, vamos a estudiar la vida y todo así, pues estaría interesante, ¿por qué no haces algo así? Sí, me gustaría. ¿Cuál es un reportaje? Vamos, una historieta, padre. No, me voy a inventar un libro, yo creo. Aventate un libro y contratas a unos psiquiatras forense. Deja que llegue al décimo hijo no reconocido. ¿Cuántos llevamos? Que valga la pena. ¿Cuántos hijos llevamos ahorita? ¿Pero estaría padre? ¿Cinco? ¿Serían diez capítulos por lo menos? Cuatro. Cuatro y ya va... Ah, porque el Dulce... O sea, con factura son cuatro. Cuatro. Con factura. Y Dulce ya dijo que... Que hay más. Un bebé que es el más chiquito. Sí, ok. Acaba de salir el que dijo que él se... Solito se las hacía. ¿Cómo? No, 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 no vais a pensar. Es que yo no puedo entender. Y solito se las hacía. ¿Qué? Se las arreglaba. Ah, él vivía por su... Ah, que no... Sí, sí, era autosuficiente. Exacto. Y que no iba a pedir... Es que también, Claudia, exprésate bien. Bueno, ustedes son mal pensadas de todo, chinga. Yo tan inocente que vengo aquí al programa y luego me... Neta, me hacen pensar. ¿Por dónde va la cosa? Creo que no entiendes los autos. No, yo, yo, yo... Perdónenme, pero yo creo que... Me parece que yo era muy buen amigo, ¿no? Estas señoras que estuvieron con él. Y entonces... ¿Qué te doy? Y ahí ella le decía... Una muestrita. Mañana la tiene un rey. Toma tu muestrita. Ay, sí. No, no creo. Algo como el bebé de... ¿Por qué? Como Gloria Trevi. Como Gloria Trevi en la casa. Esa fue una pluma de... Con una pluma de... Sí, con una pluma de... Pero yo me acuerdo en el caso de Gloria Trevi, si te acuerdas tú de eso hacerlo, cuando ella estaba en Brasil, una de las personas que lo fue a visitar era Nelson Ed. Y yo dije, a lo mejor él. El banco es de Nelson Ed. You never know. Claro. No, yo sí. ¿Tú y? No, no creo. No, no, no. Lo desmintieron, por supuesto. No, no, yo no creo en la pluma de... Yo no creo en la pluma de... En lo que sí creo es en el banco de esperma. Bueno, pero la pluma de nunca sabe... No sabe fallar, dicen. Entonces, pues igual sí, pero... Yo sí creo que toma tu muestrita. No, ¿dónde empezar...? No, porque les voy a dar ideas. Oye, dice América, mira, que no es mala idea. Don Gabriel en vida tenía a las mamás de sus hijos bajo su dominio. Se murió al ya no tener entrada de dinero tampoco, pues buscan sacar lana, de alguna manera. Eso puede ser. Es una buena teoría de América, está bien. O sea, sí, también. Pero aviéntate el libro. Sí, hay que trabajar con las mujeres. Con las mujeres. Por ahí podemos empezar, si vamos a hacer juntas más. No, sí, el libro ya acaba anotándome con Claudia. No, oye. Y no. Oigan, les voy a contar un caso que es incomprensible y espero que estén... Espero, como dijo Lupita, de acuerdo. Y van a estar de acuerdo conmigo. Espero que estén de acuerdo con cómo van a estar. Cómo van a estar de acuerdo conmigo. En este mundo tan competido de la actuación en México... Hay tres cadenas. O sea, están competidos. Ajá, sí, de muchísimo. De muchísimo. Imagínate tú. Ya sabemos que las mejores producciones, a lo mejor es que no le va también en rating porque hay que cambiar la mentalidad también, pero de que están muy bien hechas, muy bien hechas, las de Giselle González. Sí, sí, sí. Una muy buena productora. Muy buena productora. Muy buena. Muy buena para los actores. Muy buena, claro. Y entonces te dicen, ¿Quisieras participar en mi novela? Mira, las protagonistas son Adriana Lube y Silvia Navarro. Y va Gabriel Soto y Carlos Ferro. Y además superdirectora. Siempre te hay un eligazo. Y Eric Morales va a dirigir. Quisieras entrar y que una actriz te diga, ay no, por esa laná, no. Es muy poquito. ¿Quién fue la estúpida? Había un chiste que decía P.P. no se acuerdan que decía por pendeja perdí plata. Hagan de cuenta Alejandra Lascaña. Te sirven la mesa para entrar a Televisa a la mejor producción que hacen que son las de Gisele González. Sí, se ha sido una superproductora. Va a negociar y dice, no, por eso me haré muy poquito. Yo creo que en ocasiones el dinero es lo de menos. No, claro. Y lo que importa es el proyecto. Hay muchos que han bajado su tabulador, que han cobrado poco, que han sacrificado con tal de trabajar en ciertas producciones, en películas. Imagínate que entras... Hay unos que ni siquiera cobran por entrar a ciertas personas. A la mejor producción con todo un equipo que te va a cuidar increíble. Pero además en una televisora se va a dar un personaje increíble. O sea, te están dando trabajo además en una televisora que tampoco es la tuya. Exacto. Es tu oportunidad de ingresar. Ahora, dijeras tú, es otro nivel de actriz, pero Alejandra Lasca no. Sí, qué barbaridad. Dijo, no, por eso la no. Puta madre, pues cuánto gane ella o qué costa. Ni sé ni dónde está ni qué está haciendo. Ni sé. Yo hace mucho que no la veo. Creo que si había ido a Telemundo, no sé, no sé si alguien lo dice, pero bueno. Yo digo que es una buena actriz, pero tampoco, te digo, en estos momentos en donde hay crisis, ya que te llaman para actuar en una televisora o no está parado, pero que no te quedes en un proyecto por la lana cuando me parece que es un proyecto que a ti ya te va a dar a conocer también en esta parte porque así nos decían el otro día quién es Alejandra Lasca. La gente de Televisa no la ubica, no la conoce. Entonces, era un buen proyecto, es un buen proyecto para darte a conocer como actriz y que puedas abarcar pues si te ve Azteca y Televisa y Telemundo y Imagen porque allí la novela de Giselle la ve en todo el mundo. Como me dijo el otro día Fides Velasco, la productora de nada personal, me dijo, yo soy la fan número uno de las novelas de Giselle. O sea, Azteca está leyendo las novelas de Giselle. Aquí ya está un anime, aquí un anime en el chat dicen que qué, porque tarada. Pe punto, pe punto, pe punto, por pendeja perdí plata. ¿Quién es quien perdió plata? Sería todas las pes que necesites por oportunidad. Sí, claro. ¿No? Bueno, cada quien. Y en esta novela que tentativamente nadie más en el mundo es el título, tienes el caso contrario de una actriz como Ana Choquetti que les conté una vez pasada que decía Giselle, Ana, me da mucha pena, no es un personaje a tu altura, es un personaje muy chico, es esto y esto. No me importa, yo quiero trabajar contigo y lo quiero. Ahí está, ahí está. Y es Ana Choquetti. Y de esos yo he sabido muchos en otras producciones, que con tal de trabajar con este productor va, me ajusto a los tiempos. bueno, es una producción que le conoces, es una porquería que hace pura mierda. Sí, tú a veces te hablan y te va a dirigir Garcini, eleva tu tabulador, mija, y di que no, y di que no, y di que saliste a comer. Oye, aunque te lleguen al precio, al precio, al precio, y entonces diríamos nosotros, bravo Alejandra, las cano, porque le dijiste que no, pero acá no manches. No, no manches. Y te voy a decir aún, porque Nicandro ha tenido éxito, o sea, todos los productores han tenido de alguna manera algún éxito. A lo mejor no quisieras entrar, por decirte, y sin que diga yo que esté pésimo o no. Nacho, sabes, es un productor que hace cosas sumamente tradicionales, simplemente María, mi adorable maldición, cosas como ya son, a lo mejor, pues no te late, porque no te gusta hacer ese melodrama tan dulce, tan tradicional, ¿no? Aunque tenga mucho éxito, pero, o sea, hay oportunidades como entrar con Giselle que pueden valer la pena. Que sabes que puede traer una buena historia, una dirección. No, y no me refiero a Nicandro como el productor, sino, donde te vaya a dirigir Garcini, pon, súbete el tabulador a 500 para que te digan. Ay, no, estás carísima. Claro. Dice David que la carrera de Alejandra Lascano está más muerta que el rating de mi adorable maldición, pues no sé cuánto. Pero bueno, no, es que yo he oído que está muy bajo. Ay, mi adorable maldición. Empezó muy bien, es que es muy aburrida, y es muy aburrida, yo tengo insomnio, y la pongo, y ya ya empecé a grabar, la voy a empezar a grabar para poder dormir, porque, no, así la hacías con Rafaela, ¿te acuerdas? Rafa, te acuerdas, si era la novela de mis sueños. No, pero Rafa Hueva era, era, los mantenía. Sí, pero Lupita decía que cuando tenía problemas de insomnio, entonces ponía a Rafaela y empezaba como, claro. Como a cabecera, cuando uno cabecera, yo he visto, creo que dos capítulos de mi amor, de mi adorable maldición, yo he visto más y de veras es muy aburrida. Perdón, perdón, pero es una porquería. Qué pena, porque a mí me encanta Pablo Laila. Sí, pero él solito no puede, pero él no va, digo, tampoco se va a poner a inventar una novela ni va a ser su monólogo. Yo hace unos años lo veía a Pablo como guau, como va a llegar a un nivel de actuación impresionante y no. Pero yo creo que sí lo va a hacer. Me queda de ver, no, me está quedando de ver. En esta. Pero yo creo que sí lo va a conseguir, que nomás que le caiga un buen proyecto. Pruta. Que le caiga una buena historia, vas a ver que sí. Hoy vengo muy optimista. Únete a los optimistas. Oye, y regresa Lucero a Televisa. Ay, pues si nada más la habían prestado. Pero se fue a Brasil y tuvo un súper éxito, ¿no? Oye, pero tuvo súper éxito en Brasil. A mí me enseñó una amiga que es muy amiga de la mamá de Lucero y de Lucero me enseñó fotos desde diciembre y me dijo, mira qué bien le va y la verdad es que sí le va súper bien y está guapísima. Nunca, yo creo que... Se me hace más guapa ahora. No, está mejor que nunca Lucero físicamente está mejor que nunca. Creo que le sirvió muchísimo... El divorcio. Aparte del divorcio, porque ya se le veía desganada, ¿no? Sí, ya estaba como ya, ya, Así como de que... ¡Ay! Sí, ya, 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 por favor. No, lo felicito bonito, ¿eh? Qué bueno. El día del padre. Pues claro, así debía ser toda la gente, ya si se separaron, si divorciaron, pues que llevan una relación cordial, ¿no? Si no los hijos, ¿qué? ¿no? Pero estábamos con Lucero, vuelve a Televisa, estuvo prestada nada más, era, fue como una estrategia, señores, muy hablada y muy pensada, porque, imagínense que Lucero es la imagen del Teletón, o era. Y ahí viene de regreso el Teletón. Ahí viene de regreso el Teletón, pero no podía estar en el momento, digo, con esa cacería que se aventó con su gala, esa masacre, gracias a Rodríguez. Y ya viniste a recordarles. No, pero bueno, que ya se nos olvidó, ya se nos olvidó, y el Teletón va a ser en octubre, ¿no? En este país la gente se olvida de todo, a los cinco minutos. claro. Imagínate, de Gloria a Tres se ha olvidado de todo. Imagínate, se ganó el Estado de México, Felicia Garza, o sea, por favor. Digo, perdón, pero, pero, Felicia Garza del Mazo, se impusieron limpiar la imagen de Lucero y iban cada vez peor, hasta que dijeron, perdón, vamos a poner pausa, que se vaya por allá de prestada, que se bajen las aguas y se calme todo, y regresa, porque Lucero es nuestra. Al final, ¿no? Pues yo leía que Lucero dice que no tiene exclusividad. No, no tiene. No, 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 pero se refiere, no, se refiere como en imagen. Sí, pero, la imagen, estoy hablando de... Mira, Andresa, que es de Brasil, dice que la gente la quiere mucho en Brasil, que fue un éxito en su país, o sea, pues, y es lo que yo te digo, le fue padrísimo, y me enseñaron fotos, espectaculares. No, y la verdad, Lucero es una súper artista, neta. Y además le hacía falta, porque, cierto, dice Héctor, no le fue bien el programa que hizo en Telemundo, ¿te acuerdas que hizo un reality? Ay, sí. Y que además, y el reality era horrible, obscuro, que nadie le entendía, terrible, y qué bueno. La mecánica, más que nada. sí, la mecánica, y el foro era obscuro, ¿no? No me gustaba. Y qué bueno, fue ese, como que se oreó un poquito en otro país, habla otro idioma, y ya regresa renovada, y guapísima, y qué bueno. Y qué bueno por ella. Vamos a ver, ¿verdad? Así es, en el programa hoy. Ok. Vamos a ver, yo voy a ver hoy, nomás por eso. Y luego no estaban diciendo que anunció que va a contar su vida y así, pero ¿cuál vida? Ah, fíjate. Pues la buena que ha de tener. Pues la vida que tiene. Pero ¿la vida con quién? Pues su novio y todo. Yo creo que ya de tener. ¿Cuál novio? Pues si tuvo un chingo. No, la otra tiene un novio. Ah, el señor Slim. Sí. El otro Slim. Claudia haciendo, Claudia haciendo amigos, tiene un novio ahorita y seguramente va a hablar con él. Pero ella tiene como seis años con ese novio, cinco años. ella tiene mucho. Pero eso que tiene que ver, dijo Lupita, su vida y su vida es todo. Bueno, pero su vida ahorita, a lo mejor va a hablar su vida ahorita. Ay, porque yo le conozco cosas que, es como. Ah, que te inviten al programa. Es como el otro día que decían, ay, la serie de Angélica María, ay, muy fresa. Pues depende cómo la quieras. No, y depende quién la cuente. Depende cómo se escriba y quién la cuente, ¿verdad? Tus horas se aguantan, porque no va a haber seis. ¿Por qué no va a haber seis? ¿Qué serían? Puf, ¿qué tal? Pues es que imagina también la historia. La verdadera historia, sí estaría en la historia. decían, ay, pero qué fresa. Talía, Talía. La historia fresa de Talía. La historia fresa de Talía, perdón. No, no. no, no, nada más los capítulos con el hijo del expresidente. Con Alfredo Díaz Ordaz. Ah, nada más con eso, te digo. Que por cierto vivían ahí en agua, ahí en la calle de agua, en el pedrero. Oye, pues sí, de fresas, pues sí. Momento, alto. ¿Qué? Se llegó la Yuyi Garza. la Yuyi Garza, bienvenida, nos falta, ay, Yuyi Garza, lo siento mucho, de verdad, un abrazo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Usted ya ha ganado el PRI otra vez en Coahuila. Ah, bueno, ni ganó, no ganó. Bueno, que hayan robado, que les hayan arrebatado la gubernatura, pero eso sí, lo lamento muchísimo. Oye, dice, Dari, ¿te puedo mandar un pebe? ¿Qué es un pebe? ¿Un puerto de Vallarta? Pebe. No sé qué es, es que es de Brasil. Ah, un pebe. Pebe, no sé qué es. Por favor. Por favor. Por favor. Luego son unas palabritas. Por favor. Que nos explique, que nos explique. Oye, y entonces yo había hablando de matutinos, vi a Alex Intec, el viernes, en Sal el Sol. Muy bien. Oye, padrísimo, una entrevista bonita, Alex súper relajado, como a gusto. Con los invitos, ¿no? Ahora ya se puede. Sí, pero súper a gusto. Yo he platicado con Alex y es como muy, él dice que ya su época de rebeldía le duró un poquitito y ya. Sí, 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 Pero es la verdad. Estoy bien contenta. O sea, tuvieron un, lo que me gusta es que el programa de, el programa de Sal el Sol está llevando muy buenos invitados los viernes. O sea, que cantan padrísimo. Tuvieron a, él está haciendo un disco tributo a los hombres G, o tributo a esta, no sé si nada más a los hombres G, pero cantó una de David Sommer. Y entonces, o sea, dice, no es un disco de cover, es un disco tributo y está padrísimo los arreglos nuevos. Y me gusta ver a Alex así porque como que, sí se siente, o sea, sí sabe que es una, que es un compositor, que tienen que darse su lugar, que no, pero no lo ves así intocable, ¿no? Ah, no, no. Súper alivianado. Me encantó Alex y te, aquí voy a comprar su disco. Es más, ahorita me permite. Harás bien. Me permite en un segundo, voy a comprar. Quiero un mensaje privado. Ah, un mensaje privado. Ah, pues que lo mande, mándalo ahí al Facebook. Mándalo. Mándalo al Facebook, por supuesto. Oye, Claudia, nos están preguntando cómo se comportaba con ustedes Cristina cuando iba a su show. Cristina Saralegui. Sí, Saralegui, yo supongo que es su show. ¿Te pagaba por ir? No, 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 no. Entonces sí los utilizaba para su show. Entonces sí los utilizaba. pero no, pero no, este, manejaban de ese tamaño que en, y Pepillo también iba y no cobraba, No, bueno, ¿en qué tiene que ver? No, a lo que yo voy, bueno, ya ves que Pepillo cobra todo, güey, este, a lo que yo voy, es que, no, te, te mandan a un magnífico hotel, van por aquí. Ah, bueno, te dan una vacacioncita de dos días. Te dan viáticos que de alguna manera. Bueno, entonces es el pago. Sí, yo un día compré una, este, que ni me la pongo. Una lavadora. No, güey, una champaña. No, champaña. Con el día te digo compraste champaña, porque yo la quería guardar para una celebración que nunca llegó. ¿Y no conoces la europea? ¿O la ibas a consumir allá? No, la iba a guardar. ¿La ibas a traer a México? Bueno, para mí era un souvenir. ¿Y no conoces el duty free? ¿Y no conoces el, este, la europea, vinoteca? Super ama. Es una historia muy larga, eso, esa, pues sí, esa bebida. ¿Compró alguna champaña? No, pero ahí la sigues deteniendo. No, cabrón, no, no te digo que se me fue la celebración. ¿La sí la compró? Sí la compré. No se la empinó. Bueno, a lo que voy. Y nos hacían una cena después del show, riquísima, por lo general, siempre era sushi, o cositas así de comer, pero espectacular. Y Cristina, una dama, y yo la quiero mucho. Ahora, pues ahí está aclaradísimo lo que vos preguntaron, y nos están diciendo que ya van a terminar, mujeres rompiendo el silencio que están anunciando fin de temporada, pero yo creo que a lo mejor, es una producción de Elisa Salinas, pero yo creo que a lo mejor eran, pues una más una temporadita, ¿no? A lo mejor. Y lo que hace Elisa Salinas está bien hecho siempre. Ni hablar. Ni hablar, pues eso sería difícil. Así como Lupita, así muy riquísima. Y van a estar de acuerdo. Y están de acuerdo. Y lo que hace Elisa Salinas es muy bueno siempre. Ha sido siempre muy bueno. Y será siempre muy bueno. Ok, homenaje en vida a la señora Elisa Salinas. Homenaje en vida a la señora Elisa Salinas. Nos faltó la música, que hubiéramos podido ahorita poner algo muy bonito. Es una reata ella. Hoy sí estamos haciendo amigos. O sea, es tu más reata de hoy. Hoy sí, amables amigos. Hoy sí estamos haciendo amigos. Wow. Pero no hace ratito hiciste un amiguito, ¿eh? Ay, ¿a quién se refirió? ¿A quién? ¿A quién hablaste? Pues mira, de Angélica María. De Mijares. Del hijo de Sergio, de Mijares, que dijiste que qué hueva. O sea, ya llevas varios amigos. Pero está bien, está bien. Y inicia el verano. Hoy. Hoy. Ah, Pero bueno. Pues para mí ya inició como tres meses, que pinche calor casi. Qué fruto. Si en la Ciudad de México estamos con este calor, es como Misada que, la pobre está muerta de calor. Híjole, es que allá en Monterrey, que no hagas misadita hermosa. Amo a Misada, mujer. ¿Qué le pasó a Misada? Que es una reata, ¿no? Es otra reata. ¿Qué le pasó a Misada? ¿Qué le pasó a Misada? Pues te estoy preguntando a ti. No, que te digo que se le rita del calor. Hace mucho calor. Es que nos dijo el otro día que cenamos con ella, nos dijo que hacía mucho calor, que aún con el clima, ya ves que yo se dice en clima, la idea conciena de más. Tenía sus minisplits, güey. Sí. Pero él dice que llegó, entra a su casa, prendemos el clima, no, esto es bien. Y al rato dice, porque tomó tanto calor, ya andaban en 37 grados en su cuarto, y no había perdido. No, ya cuando prendió el aire, ya volvió a vivir. No, es que Monterrey se está cambiando. Y aquí estamos también muy mal, aquí la verdad estamos muy mal. ¿A cuánto ha estado lo máximo? 29. No, hemos llegado a 30 y tantos. Ya poco. Sí, claro que sí. Pero lo bueno es que el Virrey Mancera ya se echó todos los árboles, eso está bien. Está bien. Está súper bien. Y que le echaron para abajo su metrobús en reforma. Y que él dice que no. Y que dijo que por sus huevos, sí, que por sus huevos no va a ser. Pero ya le dijeron que Lina, o sea, es la avenida más bonita de todo el país y de muchos otros países de Latinoamérica. Y dice, ah, por mis huevos la voy a hacer. Y me va a decir el juez. Por eso, pero ¿quién no puede detener a este cabrón? Pues no sé. ¿El juez? Pues el juez no tiene que detener. Él es heredero, acuérdate que él es heredero de aquella frase tan célebre, tan constitucional y tan mexicana de, al diablo las instituciones. Haz de cuenta. ¿De quién es hijo? Cierto. Pues de como sea, pero sí está mal. O sea, pone, pone, pone un tuit y pone, indignación en la Ciudad de México por la cancelación del metrobús. Indignación. Pues nadie en la Ciudad de México quería ese metrobús. Claro que no. Y otro, nos escribió otro, Adriana Luguer y a mí nos escribió, no, es que ustedes, eso iba a servir mucho para la gente que tiene alguna discapacidad. Hay otro tipo de transporte. Claro. No se necesita, desgracia, reforma, para que la gente pueda tener una buena movilidad. El problema es que tenemos varios sistemas de transporte, camiones, peceros y demás que compiten entre ellos. Debe haber una sola línea de transporte que no compita, que le pertenezca a la ciudad y como en todas las ciudades del mundo pasa por esta, es tu parada, aquí, aquí. Ya sabes que cinco minutos después es el que sigue. Cinco minutos es el que sigue. El problema es que en esta corrupción y los peceros que a cada rato atropellan y matan gente, entonces se van a pelear. Ese es el problema de la movilidad en México. El pésimo transporte público. pero ya no le digas porque la próxima que se lance de candidato va a tener como promesa a arreglar el transporte público. Eso lo hacen todos. Oye, y no lo hacen. Dice Jorge que en Hermosillo están en 42. No, bueno, no, no, no. ¿En Hermosillo qué? En Monterrey 39. A 42 grados en Hermosillo 39. Veracruz es un infierno, dice. Ah, no, entonces yo me voy a quejar. Bueno, pero Veracruz ya era un infierno desde que tenía a Duarte. Sí. Sí, no, qué fuerte. No, yo no, yo quiero, en mi rancho ha llegado a 34. Nada más. El que se libró del infierno. ¿Quién? Penal. Sí. Fue Vilcosme. Entonces que anularon el juicio. Ah, sí. Después de que se violó y drogó a 60 personas que salieron a una portadota y que denunciaron, pues que se habían tardado muchos días en el jurado en hacer su deliberación y no llegaron a ningún acuerdo y entonces dijeron pues se anula el juicio y no hay condena para este señor. Entonces alguien me decía, claro, pues es la ventaja de ser una persona simpática, carismática, conocido. Pues la verdad. Claro, neta, la verdad, no se pusieron. Y también por la edad. Y por la edad, sí, pero también hay que sacar las fotos de cuando el señor era joven. O sea, hay que ver. Y era simpaticísimo y todo, y la seducía. Pero no se va a librar, eso sí, del juicio civil. Que si te acuerdas, O.J. Simpson se libró del penal, pero del civil, ¿no? Ahí sí le fue como en feria. Pero te das cuenta de cómo es la justicia, ¿no? Pues sí, así es. Justicia, o sea, son las leyes hechas por el hombre y si funcionan, pues son el mismo hombre el que falló. O sea, o funcionan o no funcionan, pero son las leyes del hombre. No, pero también como las interpretas y como las aplicas. Que las hagan mejor, porque si quieres justicia de verdad, pues la divina, ¿no? O sea, no sé, el carmo, no sé. Justicia divina. Así es. Oye, ¿y qué te vas a decir? A ver. Dice Ana Cris, comenten lo de Álvaro Cueva en Ventaneando. ¿Qué? Pregunta a Daniel Bisoño, Álvaro Cueva y a Pedro Sola cuál es su novela favorita. Pedrito contesta, nada personal. Álvaro Cueva responde, mi marido tiene familia. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí, Sueño de Amor producida por Juan Osorio, era una joya. Claro. ¿Qué te puedes decir? Acuérdate del tema en Cuerna, Juan Osorio, Álvaro Cueva. Sí, yo tengo una fotito de ellos, son bien amigos, y un día le puse a Juan Osorio y me dijo, sí, nos dijo, nos dijo en televisión. Me lo dijo por Twitter, entonces está bien. Ahora, que sí está mejor esta novela. Sueño de Amor, sí, sin duda. Ah, ya le dije a la voz que a Chuma no le gusta, a Chuma no le gusta. No, no puedo. ¿No le gusta a Chumalín? A Chumalín. No, no le gusta a Chumalín. ¿No te gusta esto tampoco? No, fíjate que otra vez me entró mi rollo de pastelera. Órale. Y empiezo a ver pasteles y pasteles y yo sí, sí, sí. ¿Y haces cupcake? ¿Y haces cupcake? No. ¿Qué tipo de pasteles preparas? A ver, platícanos. O sea, ¿cuál es tu favorito? El de manzana. Ah, qué rico. ¿Y como fríes la manzana en mantequilla y eso? Sí. Ah, qué bien. Y va también con azúcar. qué rico. Es un apple strudel o es un apple strudel. Y lo barnizo con un coro. No, ya parece que está como toda la mano de novelas. No, sí, de veras. Ya parece ya. Manos de reportera y también de repostera. Oye, y entonces también ya salió, ya dijeron los doctores, los forenses, que ya saben de qué se murió Carrie Fisher, ya ves que le dio un infarto cuando viajaba, no me acuerdo, de Londres a Los Ángeles, o sea, se me acuerda, y le dio un infarto, se murió. Y entonces, mira, ella lo único que le faltó meterse fue, olvídate, chamoy, porque ya hay una heroína, éxtasis, marihuana, el manchón penal, las líneas de saque, se había metido todo. Lo que es chistoso es que los perros no la detectaron. O sea, señora, casi, casi por traficante, señora, lo trae usted puesto. Ya lo traía. Yo no traigo, no las trae puestas. Claro, ya lo no fija. Toda usted. Toda usted es una droga, Es un tufo. Sí, claro, es que, qué onda, pues qué mal, pero ya salió a la luz que traía, ¿no? Pero también tenía el problema de la apnea y tenía las... La apnea de sueño. Es que la apnea es así de... Ok, que no respiras cuando duermes. No, te dejas de respirar. Por eso, no respiras cuando duermes. Yo tengo una hermana que tenía eso y de pronto se quedaba dormida en el coche, ¿no? Y entonces, pues se estacionaba cuando menos, gracias a Dios, sí, para dormir. Muy pinche loca. Pero bueno, gracias a Dios, se operó de la apnea y ya salió. Ah, qué bueno. Bueno, a mí también... Pero por lo general es gente de sobrepeso. Ah, pero Carbifigio no estaba... Bueno, sí puede ser que... No, 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 ella te... ¿Sabes cómo tenía las arterias? Llenas de... No, no, fue una cosa de... ¿Colesterol del malo? O sea, ¿taponeadas? No, eh, o sea, yo vi un reporte de ella. qué mal. No, o sea, no sé por qué no se murió antes. No, ¿Quién se para cocinar? No, sí. No había ido a la huesuda por ella. Claro. Sí, pues como lo que... Oye, el otro día, fíjate que estaba... Empieza mi Twitter así, ¿Qué pasa? Hay un comentario y otro y otro y otro. Y entonces, por mí, veo que Daniel Bisoño le conteste a alguien, eso no es cierto. Yo adoro a mi Boris y además la extraño mucho. Ah, Daniel, qué bonito. ¿Quién amarró navajas? Entonces, el tuit al cual él estaba contestando, estaba eliminado. Y entonces fue una chava, ¡Chin! Y él eliminó el tuit, me perdí el chisme. Y yo dije lo mismo, ¡Chin! Claro, ¿Qué dije? ¿Quién me habría tirado? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Si lo vio, alguien díganos, ¿A quién me habrá tirado o le habrá adjudicado a Bisoño algunas palabras en contra mía que Bisoño salió a la defensa? Pero como me llegó ya muy, bueno, la verdad es que yo no me ando metida tan seguido como debería al tuit. Cuando vi el Twitter, dije, ¡Ay, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y por qué no me preguntas a Bisoño? Pues no, les quito. Oye, pero sí. Porque tampoco me quita el sueño si alguien habla mal de mí. Pero eso sucede bien seguido, que ponen palabras. Alguien llamar a navajas. O sea, o malinterpretan, o tergiversan, o hacen como, ¿Te acuerdas que hubo una época de tweets fake? O sea, que eran como, o sea, puedes hacer como un voz falso. Pero además la gente no lee. Un voz falso. O sea, la gente no lee. No, bueno, ni me ha pasado. O sea, el otro día, bueno, yo había puesto hace mucho, puse uno que decía, ¿Por qué Warner de Universal? Les habían quitado el sonido en idioma original. O sea, dos más dos es cuatro. El idioma original es en inglés. Y dejaron puro en español. Ya después, pasó que tú le puedes cambiar con subtítulos y ponerlo en inglés si quieres. Y entonces una me escríbe a mí. Ay, eres una ignorante. Aprende inglés. En Harmon Hall. En Open English. O sea, ¿qué parte no estás entendiendo estúpida que el idioma original es en inglés? En inglés, claro. O sea, lo que yo no quiero es oír a Olivia Benson con la voz de, de la de Cagney, de Cagney and Lacey. No, 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 es que luego pasa que oyes a Olivia Benson con la voz de Bart Simpson, ¿no? Así tan de repente dices, ¿y eso fue? ¿Romeo? O sí, si por ver unas voces luego voy, que son muy buenas voces, pero ya son las mismas. pero te voy a decir una cosa, a ver, tienes dos personajes súper importantes en dos series muy importantes en Universal, que es La Ley y el Orden, donde está nuestra querida Olivia Benson, Olivia Benson, y Shea Sopleu, que es la que hace Jennifer Lopes. Y no puede ser que sea en la misma voz. Por eso te digo, o sea, no lo puede ser. Mira, que habemos tres, que decimos, mátalo, estúpido, mátalo. Vamos a hacer una prueba, ¿tú cómo dirías, mátalo, estúpido? Mátalo, perro, mátalo. O sea, ¿tú serías quién? ¿Qué personaje serías? Ah, ¿cuál? El de Jennifer Lopes. No, o sea, sería, me refiero, mujer, no importa quién sea, mujer de tu edad, más o menos. 30 y tantos ahí se cae a la ciudad. Ok, ¿y es bueno o es malo? No, está bueno. No, no, pero es bueno. Ah, dependiendo, no, bueno. No, tú nomás, o sea, damos el perfil y ya después das la interpretación. Es que los de 40 son 30, si los de 30, yo ya me salgo. Se nos va a tomar el programa, no vamos a hacer la prueba. A ver, ¿cómo es tu personaje? Es un personaje mujer, bueno. Buena, abogada, peleadora. Peleadora. Y entonces, ¿cuál es la frase que vas a decir? Guerrera. Guerrera. Entrañable. Eso. Uf. Ok, ¿qué? Uf. Ok, entonces hazla ya la interpretación. No, pues ahorita no. Ah, ya, ya, yo aquí dirigiendo. No, el chiste es que dijéramos así. Lupita ya estaba posesionada. Ah, es como para que cada quien hiciera una prueba, porque tú dijiste que nos contraten a nosotros. bueno, exacto, nos puedes contratar y en lugar de que sea la misma voz, puedes decir, soy la detective Benson. Ahí está. Ándale, yo también puedo decir, yo soy la detective Benson. ¿Tú cómo lo dirías? Digo, yo soy la detective Benson. Ah, no, 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 no. ¿Sabes qué? Ni me interesaba, ni me interesaba. Tú podrías decir, yo soy Jevita Perón, pero así, pero ya, pero no, Olivia Benson en Argentina, como cuando yo compré mi película de Pinocho, de la gente, y era en Argentina. Bueno, sí puede ser Olivia Benson que pasa en España, no, porque si, como Lucas, como Lucas Toto Tampelos, es el Lucas Tampelos, estaría padre, pues si no deberían llamar para un casting, no estaría nada malo. Sí, porque ella es la misma voz también de la detective Karen. Claro, oye, y entonces, ya, ahora sí ya vamos a seguir con los temas. Ella se actúa, ya se actúa, aunque sea de mujer. Ay, ella se actúa, es cierto. ¡Cállate! Tú sí sabes lo que es que te dirija. Aquí en el oído que te están diciendo, váyate. Oye, bueno, platícanos de Pepillo, yo no pude ir, porque es de los padres recuerdos de NX, cuando te dan este regalo de la amistad que perdura, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya, Pepillo igual, que ya no tiene el contrato con Televisa, igual que estamos todos, entonces. Y que él ya lo dijo, él ya lo dijo. Sí, él ya lo dijo. Pero a mí se me hace, que ya pronto lo vamos a ver en otra parte, ¿eh? Ándale. Pues no lo dudo, ¿eh? Más allá de la frontera. Digo, como quieras, sigue haciendo su hacen y deshacen, que es unicable, y des Televisa. claro. Así es. Finalmente, pero yo sí creo que, ay, está muy chistoso, es muy divertido, es encantador. A mí no se me haría raro que Pepillo se colocara en otro lado, porque es simpático, es agradable, tiene bonita imagen para la tele, es como, no le para la boca, es divertido, es una persona muy divertida. A él, les puede caer bien o no, pero su trabajo lo hace muy bien. Con los años, hay un dicho que dice que con los años uno se enjuta o se enjamona, o te haces gozo, no te dis de enjutas, ¿no? Sí. Pues él ni se ha enjutado, ni está muy guapo, está muy bien. ¿Él no será qué? Enjutado. Ah, ok, sí está bien. Ay, Claudia, qué bárbara. Fíjate, fíjate. Híjole, oye, pero entonces platicanos de la mujer que hizo su, aseguró sus nylons en seis millones de dólares. estoy que me. Seis millones de dólares. Ay. De veras, ¿eh, Claudia? De veras, Claudia. ¿Cómo se llama la jovencita? Andrea Escalona. No, hombre, nos haganos quedar bien. La hija, la hija de Magda Rodríguez, la productora. Sí, Andrea Escalona. Que ha sido conductora, que actúa muy bien y demás. siempre, soy en TV Azteca, sí, sí, y es buena actriz. Sí, la ubica, ¿no? Ay, perdón que te interrumpa tantito. Claro que la ubico, perfecto. Dice Fernando Flores, es cierto, no sé quién le contesta, Horacio siempre habla horrible de Boris y de Lupita. ¿De mí? Pues si ni me conoce, ¿cómo va a hablar mal de mí? O sea, si tú te levantas en la mañana y te ves en el espejo y estás así, pues estás amargado todo el día. No, es que a mí no da igual, no lo conozco. Yo tampoco me da igual. Es como si yo dijera, oye, la señorita que sirve los cafés en el Starbucks de Santa Teresa, dicen que es bien mamona, en mi vida voy ahí, no sé quién, no sé, no me conoce. Sí, yo también me da igual, o sea, bueno, no, X y sobre X, esa persona amargada. ¿Pero lo dice en el radio o donde lo dice? No tengo idea. Es que no oigo tampoco su programa, pero, pues no es una persona que me conozca. Mira, me da, lo que él opine es, es, me da, es perpendicular al, es que es muy difícil hablar de alguien que no conoces, no podría hablar de mí porque él no me conoce, ¿no? Sí, y si te conociera, si me conociera, me caería mucho. Le caería muy bien, y te lo diría. te interrumpí, pero vamos por algo que soy amiga de Horacio, yo soy amiga de Horacio, y sí le aguanto la vara. Ah, qué padre. No, bueno, hoy Claudia viene de un amiguero, o sea, están chidos tus amigos. Bueno, pero platícanos, platícanos de Andy Escalona. No, de pronto, yo dije, ¿a quién chingados le importa? Pero no, imagínate que, le, le aseguraron, el trasero a esta niña, por seis millones de dólares. Órale. Está como a la par, o yo creo que más, o cómo está, de lo, de las, de las, de las de Janifer López. Janifer López. o sea, cómo. Y yo dije, ¿cómo pagó? ¿o para qué las usa? ¿Para qué las usa? Para tener, para anunciar ropa interior. Para la prima. Es, es la imagen de ropa interior. Es seis millones de dólares. Sí. No, no es un dinero. Claro. Entonces yo dije, ay güey, yo no sabía que, se podía uno vivir de las nylon. Uy, no, claro que se puede. Vamos, déjame sacar la lista. No, no se puede vivir de las nylon. Por favor. No, sí se puede. Como si no supiera. Bueno, pero el chiste es que ya descubrí. De veras. A ver, de veras. Ella, no es ella la que lo paga. Lo paga una empresa que la contrató para modelar unos pantalones. Ah, ok. La empresa paga seis millones de dólares. Ah, ok. Ahí está. En el momento en que se quita el pinche pantalón, los seis millones se le van a colgar como al elefante, ¿me entiendes? O sea, no va a haber, no va a haber. Pero yo decía. O sea, mientras dure la campaña de los pantalones. Claro, claro. Y cuando pasen los pantalones. Cuando ya se acaba la campaña. No van a pensar que ahora vamos a decir que Andrea tiene unas traseros de seis millones de dólares. Pues ya lo tiene. Que valga. Pues ahorita sí. Vale ahorita, ahorita. O sea, o sea, por el pinche pantalón, pero pues no. Oye, Claudia, y en este tipo de notas tan profundas, sí. Traías la de esta, la de la parejita del avión. Ah, no sé si la vieron. Sí, yo vi la foto. Yo vi la foto. ¿Vieron la foto? Ajá. Luego ya vi la historia. A ver, ¿cómo ocurre que va una mujer, ya entrada en años, un chavo, porque este es el chavo, se conocen, se ven en el asiento, y de pronto, ella se sube, encima de él, claro, y sexo, abierto. Y ahí, ¿y alguien les toma la foto? Y la, claro, yo no sé si es video o foto, pero yo vi la foto. Es video. Órale. Y alguien los está tomando, y hay un señor que está así, porque el que toma, está como de ladito, un señor como haciéndose conmigo. Del otro lado del pasillo. Yo no me meto, yo no me meto, yo nada más me río, ¿no? Entonces, el señor de acá está viendo, y se ríe. El de acá está tomando el video. Ok. No se conocían. Oye, y por menos a él, él iba a una, despedida de soltero, porque se va a casar. Ok. Ah. Padrísimo, imagínate que tú ves en el, en el, en el Twitter, que no, que ahí está, Bueno, que no es nada viral, ni nada más. no, De pronto ves a tu novio, que fue a una despedida de soltero, para él, y que tiene una señora, su vida. Oye, ¿y no sería parte de su despedida, que los amigos le hayan contratado? No, 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 este señor iba a otra cosa. porque esta no era ni stripper, ni era, ni prosti, ni nada. ¿Y en qué iba? Obviamente, esta mujer, ya con hijos, imagínate la vergüenza que pasó. Claro. Oye, ¿y en qué clase iban? ¿En Economy? No, iban en Chiquenortasta. O sea, en Chiquenortasta, o sea, en Economy. no vais a pensar, ojalá que hubieran ido en primera. Porque si iban en primera, por lo menos podían hasta acostarse, hasta ahí hasta se acostaban. Pero imagínate aquí un pinche cosita que te da. Sí, y qué bueno que no, y qué bueno que no era a veces, hay unos aviones chiquititos, los aviones son muy chiquitos. No, el de el litoral. Ahí se te entierra el de allá. A lo mejor, imagínate haciéndole el de adelante así. A lo mejor pagar nada más un asiento. Pues está claro, ¿no? ¿Para qué pagas dos? Si va a ir la otra encima del otro. Ahí está la foto en... A todo el mundo se le antoja tener sexo en un avión. A todo el mundo platica que en el baño. Ay, no, que incómodo el baño. El baño en un avión es incomodísimo. No, pero todo el mundo platica que ha tenido sexo en el baño. O sea, es que están muy mal de su cabeza. ¿Están muy mal de su cabeza? Pero ¿en dónde sería excitante? ¿Del avión? Sí. No hay ningún lugar, la verdad, yo creo que en ningún lugar. en el pasillo, en primera clase, te digo. Solo con el piloto que estuviera buen hermoso. Y el avión de picada. Y el avión de picada. Con el piloto automático. Oye, mira, dice, dice, Chuma nos manda una foto que ayer Monclova a su cruzada del infierno termómetro registra 50 grados. ¡Oh! ¡No! Te dice el querido Chuma muy debatible lo que dijiste del Alaskano, luego hablamos el punto. Está bien, está bien, tienes toda la razón, tienes toda la razón de que platicar. Que es debatible lo que dije del Alaskano. O sea, para mí. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ah, nuestro querido Raúl Schumalini. Oye, yo voy a tocar este tema que fue pleito, que fue pleito tuitero del fin de semana, porque Shanik publicó lo siguiente. Shanik Bern. preparen ustedes sus correspondientes escritos. Shanik publica. Nuestra tarea. Shanik publica en el Heraldo. Héctor Suárez, primero, es autista, no soporta vivir con alguien, no tiene amigos y solo es feliz cuando está solo. Héctor Suárez Gomis es autista, padece el síndrome de Asperger, que se lo detectaron a los 35 años y por eso no soporta a la gente. No tiene amigos y cuando vivía con la mamá de su hijo Pablo, Sandra Quiroz, tenían que dormir en cuartos separados porque a él le gusta estar solo, ya que por su síndrome es complicado y se le hace difícil convivir con otros. De Erika, la madre de su primera hija, se separó porque no aguantaba vivir en pareja y lo hizo sin saber que ella estaba embarazada. Y de Sandra Quiroz, se separó cuando su hijo Pablo era un bebito. Héctor no volverá a casarse, es feliz solo, el matrimonio es demasiado invasivo para soportarlo con su padecimiento. Y entonces, Héctor pasó a molestarse y entonces Héctor puso lo siguiente. Claude. Bueno, hay antes un pleito por lo del encabezado que... La cabeza, sí, la cabeza es lo que más arde porque es a donde vas a ir a la lectura, ¿no? Claro, claro, claro. Y si estás viendo una cabeza en donde dicen tiene problemas mentales, pues ya te quieres imaginar lo que viene escrito, ¿no? Pero luego ya cuando ves lo escrito que ya lo leyó Lupita, pues de alguna manera así como que dices es entre chisme y información y datos, ¿no? Pero no. Dicen que... Y Shanick obviamente se queja diciendo que ella no puso el encabezado que solo se... Así porque es que yo también yo puse que fuertes declaraciones de Héctor. Yo creo que Shanick se va a apresurar a aclararlo. Shanick contesta, pero eso fue después de esto. Sí. ¿No? Entonces si quieres leer esto que esto de la señora Shanick Bergman no... ¿Es lo que tú tienes? ¿Sí? No. Ah, bueno. Entonces él inmediatamente si lo quieres leer tú. Yo tengo el final. Ok, yo te voy a decir. Entonces Héctor contesta y dice problemas mentales. Así define Shanick el síndrome de Asperger del que por supuesto no tuvo ni siquiera la curiosidad entre comillas de investigar antes de escribir una nota. Decir que soy autista y que no soporto a la gente es una mentira, una calumnia, una difamación. Yo jamás he hablado personalmente con Shanick de Asperger. Así que lo que hizo en su columna fue cumplir con la chamba. Rellenar el espacio con algo que le contaron o que me oyó decir en algún otro medio y se le hizo fácil interpretarlo a su manera y asociarlo a mis fracasos de pareja. Decir que el Asperger y autismo son un problema mental me parece aberrante, indignante y un acto de ignorancia absoluta. Un trastorno neurológico no es un problema mental y tener dificultades para interactuar con la sociedad no significa no soportar a la gente. Ni el Asperger ni el autismo son desórdenes psicológicos. Ofrezco disculpas a la humanidad del nombre de Shanick y si alguien se sintió ofendido por la forma tan estúpida en la que habló del autismo y el Asperger sean compasivos ante una mujer que habla y escribe desde lo más profundo de su ignorancia. Y luego... Ahí fue donde yo le puse que fuertes declaraciones de Héctor yo creo que Shanick se va a apresurar a aclarar. Y entonces Shanick me manda a mí copiado a Héctor y entonces dice tú sabes Lupita que son los editores los que cabecean nuestras columnas. Yo no sé cómo funciona el Heraldo yo no trabajo ahí pero yo en los medios que yo he trabajado cabeceo yo. Yo le pongo el título a mi columna y yo cabeceo. Sí fue lo que nos preguntábamos hoy tú y yo. Y acaso te hablará el editor si lo siente que está flojo que considera que hay uno mejor o que le tienen que modificar o que lo escribiste más o se te olvidó. Pero siempre el editor te consulta la cabeza de columna. Siempre. Hasta a mí y a ti también. A mí también. Yo le decía a Lupita que también reforma era si había que modificar algo oye te lo leo Claudia pero ya quedó pero si no no salía. Eso también me pasaba a mí en reforma. Ok. Pero bueno Shanique pone que Ella contesta entonces sí se apresura a contestar. Estamos buscando el comunicado que aquí lo tenemos ahí tenemos ¿no? Shanique en concreto le echa la culpa a los editores por el encabezado. Así es. Entonces ya le contesta Héctor Gomis. No se trata del encabezado Shanique Berman se trata cómo escribes en tu columna. Es que antes está otro de Shanique. Ah ok. Shanique dice en el oficio del periodismo dice Shanique se dirige a Héctor Suárez Gomis con Z. En el oficio del periodismo los periodistas escribimos la nota y son los editores los que tienen la última palabra en cuanto al encabezado de la misma. Sí tienen la última palabra pero te consultan. Eso lo digo yo. Lamento profundamente que mi editor haya tomado la decisión de cabecear una nota firmada por mí poniendo que el Asperger es un problema mental y un padecimiento psicológico. Como bien menciona Héctor Suárez Gomis el síndrome de Asperger que él ha mencionado tener es una de las muchas manifestaciones del autismo es un trastorno neurológico del cual aún se sabe muy poco y solo hace pocos años pero lo que sí se sabe y cito Wikipedia y ahí valió madre decía la cosa porque si es si es confiable Wikipedia pero no es lo más confiable mejor te va pero eso fue mejora con un especialista hay muchos especialistas y que te pueden decir cosas muy interesantes hay muchísimos en el Asperger la persona afectada pone la cita de hasta aquí pone la cita de Wikipedia sobre lo que es Asperger y después dice el mismo Héctor Suárez Gomis me lo dijo a mí en entrevistas hace años que era obsesivo complicado y tenía dificultades en las relaciones sociales o sea le dijo que era obsesivo complicado y que tenía dificultades en las relaciones sociales no le dijo que tuviera Asperger esto lo ha repetido en muchos medios diciendo que él prefiere estar solo y que es una persona muy complicada y antisocial y no es ningún secreto que ha tenido fracasos matrimoniales aplaudo que Héctor públicamente hable de su Asperger para quitar mitos al respecto y lamento mucho haber asociado con el Asperger sus continuos fracasos de pareja y sus dificultades sociales de las cuales lo entrevisté hace años a él y en su momento a Sandra Quiroz y en su momento Sandra Quiroz me dijo que dormían en cuartos separados y por esta asociación que hice cuando leí la descripción del síndrome espero que acepten una disculpa sincera a tu Héctor y todos los que tienen Asperger bueno y está bien está bien Shanik se disculpa a su modo a lo mejor una fuente maravillosa pero pues ya es lo que decíamos hace rato si alguien se disculpa y te dice perdón si te ofendí y lo lamento pues lo tomas ya vamos píselo pero yo creo que no lo tomo así no porque dice disculpame Shanik no puedo tomarte en serio porque ni mi nombre sabes escribir correctamente y entonces ya dice no se trata se trata del encabezado Shanik Bernan se trata de cómo escribes en tu columna asegurando que yo me separé de Erika la madre de mi hija Jimena sin saber que estaba embarazada de eso también tiene la culpa tu editor entonces ahí le da entrada es que hay que cuidarte las espaldas pero todas escribes una aclaración con terribles faltas de ortografía siendo periodista y dedicándote a los espectáculos no sabes que Gomis no se escribe con Z y que además lleva tilde en la I y te defiendes diciéndome que tiene que ver que no sepa escribir tu nombre con el Asperger tiene que ver todo y entonces ahí yo te voy a hablar de un eh cuate como Héctor Gomis que se la sabe de todas todas y más que otra cosa se la sabe de su problema de su propio problema pues claro estoy arrastrando años con ese problema y entonces como no es de boquita dulce pues esto es lo que termina diciendo Héctor tiene que ver con todo con absolutamente todo tú piensas con falta de ortografía llegas a conclusiones con falta de ortografía te expresas con faltas de ortografía opinas con faltas de ortografía te defiendes con faltas de ortografía no asumes tu responsabilidad con faltas de ortografía en resumen vives con faltas de ortografía la frivolidad y la ignorancia acompañan cada una de tus columnas cada uno de tus comentarios cada una de tus palabras que escribes existen muchísimos periodistas que dignifican su profesión porque están preparados porque dejan la vida en una nota y la dejaron cuando estudiaron están al día no simples chambeadores y son honestos tú no tienes la humildad de reconocer que te equivocaste hacerlo no te hace menos al contrario te engrandece mientras sigas echándole la culpa a tu editor y no tomes conciencia de tu error seguirás viviendo la vida con faltas de ortografía tú conmigo jamás has hablado de las perras viví muchos años pero eso sí lo reconoció Shani que eso le puso que no no es que había hablado de eso pero continuo si quieres no pues ya está largón ok ok está largón pero pero bueno ojalá y se termine este bueno si ya que firmen la pipa de hecho ya se terminó el pleito fue largo porque yo dije pues es temprano y nadie se quiere despertar y por eso yo dije pues todos como que la vi a utilizar la verdad porque ahorita me invito no no me meto porque pues porque deja que siga el pleito claro pero no es la primera vez que escuchamos a Héctor en ti mira no es la primera vez que escuchamos a Héctor Suárez Gomis rebatiendo o debatiendo algo y no es la primera vez que Shani la cajetea sí porque lleva varias lleva varias sí 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 entonces es como esta historia este cuento yo ya lo vi sí ya lo vi ya lo vi una otra muchas veces más entonces me da un poco de pereza francamente que alguien ataque a Shani que Shani bueno que ella empiece publicando lo que no es cierto oye pero lo que no está padre y debíamos yo nomás se los digo ya para cerrar el programa porque ya nos vamos a ir es no se vale está bien se están peleando ellos se están discutiendo porque están argumentando pero yo nunca vi que Héctor dijera eres una estúpida vieja no no pero los seguidores sí y eso no está padre ah los seguidores de sí claro claro no sí no y muchos o sea mucha gente ¿por qué insultas? se están peleando ellos están debatiendo están argumentando pero ya sabemos que a través del Twitter es muy fácil por eso pero pues ya que le bajen imagínate los cuatro que ¿cómo se llamaba? la chamaca que ya hasta se me olvidó porque ya no sale en la tele ¿cuál de los cuatro? la chamaca que tenía cuatro seguidores ah Irina Baeva ellos también ellos insultaban ellos insultaban sí ¿y cómo me insultaron? sí insultaban como diez pero bueno pues así cerramos el programa de hoy presenta mañana Marifera Centeno su libro que se llama Grafología en el amor me escribió nos invitó ahí a la calle de Campeche que padre vamos a ir está padrísimo creo que es mañana creo que es el miércoles ahora te reviso pero ya lo vas a presentar y cómprenlo es divertida y la próxima semana hagan su tarea y vamos a hablar de Orange is the New Black y de las series de las series de las series porque cierran un mes temporadas por ejemplo como Grey's Anatomy cierra y vienen los nuevos capítulos de otras y tenemos Orange is the New Black House of Car El Chapo El Chapo que yo ya me la eché la primera temporada no voy a contar hoy la historia sin nombre hasta el siguiente jueves digo no pues hasta es igual que yo no hombre no podemos cerrar para el próximo lunes para el próximo lunes ya está anoten todo anoten todo anoten todo los pendientes que se quedaron las series que se quedaron la historia sin nombre vamos a traer hartos amigos como Claudia que hizo hoy muchísimos ¿cuántos hice? pues como 15 aquí en Chingao de Porta si hubo porque hablamos de Sergio Mayer y así básicamente y bueno ya estuve estoy contestando en el Facebook la historia sin nombre la próxima semana para que no la hagan déjame ok pero bueno hablamos del espionaje Humberto García si te lo perdí no no hablamos del espionaje pero un poquito hablamos del espionaje hablamos al principio cuando el micro estaba cerrado si logras abrirlo vas a escuchar si logras es que nadie lo va a escuchar pero bueno cuiden sus teléfonos no abran lejos sospechosos y que Dios nos ampare y vean la película de Snowden pero bueno vamos a tocar el tema que va a seguir siendo yo creo que un tema recurrente lo del espionaje lo tocamos con mucho más amplio la semana que entre nos despedimos claro Aurora Valle nos vemos y escuchamos próximo lunes algo importante que aquí nuestro productor nos estaba diciendo a ver acuérdate que recordemos que esto es un programa de radio ah si si claro que transmitimos en Face porque se nos limpian pero además porque quiere porque puedo es como el que le decía pues si es un cigarro si saca y le dice rale porque fue una rale y le dice el otro porque se minchan los huevos dijo ay tan fuertes son así porque se nos punto si esto es un programa de radio ¿no es verdad? si no ya no ya no ni visero pero bueno el tema es que nos está diciendo Humberto que por qué no hablamos no es por ni por censura ni por miedo es por tiempo de la de la espionaje del hijo de Aristegui si quieren la siguiente la siguiente semana lo tocamos amplísimamente hoy es por tiempo pero la semana que entra con muchísimos y nos indica que digan que hay censura porque si alguien nos conoce no puede pensar eso para nada listo pero bueno hasta luego Claudia de casa hasta luego muchachas ya hice hasta amigos con Boris contigo por Horacio Horacio no también es tu amigo que aquí es sus amigos cada quien es sus amigos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos aquí en Explique gracias por todo ByeGuan ya está salvo